Hola, soy la Ardipithecus cadabah, mi nombre tiene su origen en el idioma Afrar, de tal manera que Ardi significa suelo, y combinado con Pitecus, que significa simio, y Cadabah, que significa ancestro más antiguo, conforman mi nombre completo. Tengo una edad entre 5.8 y 5.2 millones de años que corresponde al periodo del mioceno final. Mi especie está extinta. Yo pertenecía a una nueva especie propia y no a una subespecie del Ardipithecus ramidus, por lo tanto, yo soy un eslabón en la transición de los chimpancés al Ardipithecus ramidus y a las primeras especies del género Homo. Mi cerebro tiene una capacidad craneal de 320 a 480 centímetros cúbicos. Yo tengo una altura como un niño o niña de unos 12 a 14 años. La estructura de los huesos de mis dedos indica que yo pude haber sido bípeda. Mis molares son más grandes que los de los chimpancés, sin embargo, mis caninos inferiores y los premolares superiores son similares a los de los homínidos. Yo comía frutas y hojas y otros alimentos con fibra, como por ejemplo nueces. Yo vivía en un lugar donde había bosques y praderas con lagos, pantanos y manantiales. No hay evidencia de atributos culturales específicos.